Se tardaron más de una semana, bueno, se había anunciado ya desde hace mucho tiempo, pero qué sorpresa la verdad que esta semana. Ayer no hice beta changelog ni snapshot review ni nada porque realmente no había nada importante, simplemente eran lo de los botes y demás. Pero me tomó de sorpresa este snapshot. Y wow, la verdad que sorpresa me llevé y qué aterrado me tiene esta actualización. Si escuchan eso, eso es el ward. Lo generé. Porque no sé dónde rayos se encuentra. Por lo que hice es un feedback buyer. Hay algo de skulk aquí. A ver, quiero probar algo. Primero que nada me voy a dar un efecto. Bueno, varios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo armadura en el momento. ¡Holy shit! ¿El mismo orden te causa oscuridad? ¿En serio? ¡Ay, su madre! Que conste yo no te estoy atacando. Parecer el tonto se queda atarado. ¿Te vas a mover? La oscuridad ya no se nota en la pantalla. Cada que estás cerca del orden, se te da el efecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué diablos con la cantidad de resistencia que tiene? ¿Cuántos niveles de experiencia me dieron? ¿Qué diablos con la cantidad de resistencia que tiene? No, cierto, olvidé que eso era un logro. No me he movido. No me he movido. Y he hecho algo. No me he movido. ¡Wow! Bueno, aprovechando que estamos en esto, les tengo una noticia. Y eso es que aparte del orden, se utilizó el Swift Sneak. Aquí está. Se acaba de añadir un nuevo encantamiento que es el Swift Sneak. ¿Qué hace este encantamiento? Bueno, lo que hace este encantamiento es que a cada diferente nivel que tú tengas de... Oh, miren el mango. A cada nivel que tengas de diferente de este encantamiento te vas a mover más rápido al... Al... Vaya... Ah, esperen. ¿Dónde...? ¿Dónde...? Voy a sacar... Ahora lo vamos. Pero a ver, quiero encantarlos para que lo vean. Se supone que esto lo están colocando para pasar por este orden. Eso me gusta mucho. A ver, vamos a probarlas. ¿En serio te estás acercando acá? ¿Dónde está el...? ¿Les apareció? Puedo hacer eso. No inventé. A ver, vamos a probarlo. Vamos a probar primero el nivel 1. A ver, vamos a ponerlo en... F5. A ver, en una línea recta. A ver, primero que nada. Sin las botas. Ok. De acuerdo. Se supone que... A ver, ¿qué dice el changelog de esto? Dice... Swift Sneak. Embrue your leggings with this shiny new enchantment to move as fast while crouch as you would normally walk. Increment... Sí, dice que incrementa el movimiento, pero yo no veo que lo esté haciendo. A ver. Yo no veo... Al contrario, se los veo igual. Se supone que esto es para hacerlo rápido, pero yo no le veo la diferencia. Se supone que el encantamiento está pensado para pasar por el Warden de una manera silenciosa. Eso creo que ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Se empeñe. Si está… Mi es… Me perdió. Espera. Me perdió. Ok! Esto olfatea. ¿Es neta? ¡Su madre! Ya, ya me habría muerto ahí. ¡Ay, cierto! Olvidé decirles esto. Añadieron los botes con... Quiero ver... A ver, quiero intentarlo. ¿Podré atrapar al Warden... ...en un bote? Ok, sí, sí, gruña lo que quieras. Te olfatea el ingrato. ¿Será de esos pocos mobs que no vas a poder atrapar de la misma manera? Por cierto, estas cosas no se crean. Les voy a mostrar cómo se hacen. Primero que nada necesitan un cofre. Eso es lo primordial. ¿De acuerdo? Necesitan uno. Y ahora vamos a sacar boats. Bueno, yo sigo diciendo que... ...que no... ...no parecen hacer mucha diferencia. Es que no sé si soy solo yo o estoy viendo las cosas desde una perspectiva rara, vaya. Porque la verdad es raro. Que no... ¿A dónde vas? ¡Guau! De acuerdo, pues para hacer esto... Esto también se agregó a Bedrock. Obviamente vamos a ir a investigarlo. Pero al parecer colocar un bote no es algo que haga ruido. Simplemente nos vamos a acercar. Y ahí está. Ah, no, esperen. Eh, me engañaron. A ver. Me engañaron. Entonces sí se tiene que crear. ¿En serio? A ver. Ah, bueno. Ya lo vieron. Así es como se hace. Al parecer sí tiene creación. De acuerdo. Es... Es increíble el Worden. En serio. Me encanta. Pero bueno. Vamos a... Primero que nada vamos a leer los de... Los de Java Edition. Primero vamos a leer el changelog de Java Edition, que es el que me concierne a mí. Miren, aquí estamos. El parche de la 22... De la 22W 12A. Nuevas cosas. Nuevas cosas. Añadido el efecto de oscuridad. No puedo creer que se hayan tardado una semana en hacerlo. Ya en Bedrock Edition lo hicieron en la primera semana, pero bueno. Se añadieron las funcionalidades de los Strakers. Se añadió el Mob Warden, que ya lo vimos. Se añadió el bote con cofre. Y se añadió el efecto que... Pues bueno, lo acabamos de ver. Que se supone que... Eh... Te da más velocidad al... Al acechar, pero... La verdad, yo no le vi la diferencia. Lo siento, pero yo no le vi la diferencia. Y si ustedes notaron alguna diferencia, díganmelo. El Skull Shaker. Se añadió la funcionalidad del Skull Shaker. Notable. Por su... Eh... Apariencia de huesos. Esto es lo que responde a los sensores de Skull. Detectando vibraciones. Y las envía... Eh... Como advertencia para llamar a los Wardens distantes. Cuidado... Cuando te... Cuando pises sobre ellos, ya que... Ya que eso también les hará lanzar una llamada. Inicialmente tomará un poco de tiempo para el Warden llegar. Pero lo escucharás respondiendo en la distancia. Sus gruñidos, como lo escuchamos. Una vez que esté cerca, llamará... Una llamada del Skull Shaker. Invocará al Warden más cercano. Así que prepárate. Bueno. Se podría decir que es un invocador del Warden. Eh... El horror de las oscuridades profundas. Una criatura sin ojos. Eh... Reensambla un Skull y puede ser encontrado a través de la oscuridad profunda. El Warden es indetenible. Es una fuerza indetenible de la naturaleza que habita en este bioma. Como... Tan solo... Así como los sensores de Skull. Esta... Esta criatura aterradora usa vibraciones. Para navegar en su entorno. Cuando las vibraciones no son suficientes. Utilizarán el sentido del olfato. Para buscar a su pereza. O sea... Puedes observarlos. Olfatear sus alrededores. Eh... Para... Acercándose a los... Jugadores que no sospechan. Ni a... Y a los mobs. Se añadió... Me read the ways to detect you. Se añadieron varias maneras de detectarte. Intenta no acercarte. Si colisionas con el Warden. Eh... Se dará cuenta de que estás ahí. Eh... En... En el bioma profundo. Hay Wardens por doquier. Tan solo no puedes verlos. En la torre. Están camuflajeados. Duermen bajo de tus pies. Y solo si cavas lo suficiente. And only you dig out. Los strikers are... Mientras duermen debajo de tus pies. Y solamente cavar. Eh... Dicen lo de los strikers. Lo de los strikers. Pero no sé cómo traducirle eso. Eh... Cuidado donde pisas. Mientras más vibraciones el Warden detecte. Más enojado estará hacia ti. Puede escucharte. Eh... Por las almas. Y el como. Palpitan de rápido. Es decir. Mientras más. Mientras más palpitan las almas dentro de él. Significa que más enojado está. Una vez que el mob ha sido. Eh... Empujado más allá. De su... Ira. Irá. Cargará hacia su presa. Una vez que se ha empujado más allá de sus límites. De la ira del Warden. De la ira del Warden. Irá por su presa. Y gruñirá antes de cargar hacia ella. Hacia ella. Pero. Si... If you keep the Warden from noticing you. Get angry for 60 seconds. It will dig back underground. And spawn. De acuerdo. Si mantienes al Warden. Sin darse cuenta de ti. Por al menos 60 segundos. Cabará hacia el subterráneo. Y va a despaunear. Tienen una interacción especial con los proyectiles. De acuerdo. Si el Warden recibe dos proyectiles. Si el Warden recibe dos vibraciones de proyectiles. Cinco segundos. Una tras de otra. Te enojará ante el disparo. El... Que disparó vaya. Si el Warden recibe un proyectil. A más de cinco segundos antes. Eh... Desde el último proyectil. No... Se enojará hacia el... Del que dispara. Es decir. Tienes que... Tiene un cooldown. De cinco segundos. Para que puedas dispararle un proyectil. Esto permite. Que estratégicamente distraigas el Warden. Sin hacerlo enojar. Mientras tomas el loot. Cercano de los cofres. Desafortunadamente para todos los jugadores. Los Warden también estarán... Eh... Deshabilitando los escudos. Cuando los golpeen con sus puños. De acuerdo. No dejan caer ningún loot. Los Warden son criaturas poderosas. Es mejor... Eh... Acechar. A través de ellas. O alrededor de ellas. O alrededor de ellas. Es mejor... Eh... Rodearlo. Acechándolo. Una vez que ha... Ha emergido. En lugar de ir por él. Ha sido advertido. Eh... La oscuridad. Un efecto de mob único. Que te da el Warden. Y el Skull Shaker. El cual te afectará. Cuando estés cerca. Baja los niveles de gama. Equivalente a Moody. Mientras se tenga este efecto. En pulsos periódicos. El brillo bajará en el mundo. Así que la oscuridad. Eh... Así la oscuridad. Eh... Se aleja. En... Puentes de luz. Cuando el Warden está alrededor. Las antorchas serán más importantes que nunca. Un... Accessibility slider has been added to your option. Ah... Un nuevo... Slider ha sido añadido a tus opciones. Llamado Darkness Pulsing. Los controles de la oscuridad. Los controles afectan que tanto el efecto de oscuridad te afecta. Cuando el Warden o el Skull te lo da. Pero no afecta la distancia de la niebla. De acuerdo. Los botes con... Los botes con cofre. Te dejará atraer más cosas a tu aventura de botes. De acuerdo. Si estás en un bote presiona abrir inventario. O... A ver. Me encantaría. Escucha su palpita. No, qué bonito. Le hicieron todo y una... Le hicieron una interfaz. Si no estás en el bote presiona a shift y clic derecho para accesar al contenido del cofre De acuerdo, shift y clic derecho Puede romper el bote y su contenido saldrá de él como en otros cofres También funciona con hoppers y droppers, cualquier otro bloque que interactúe con los cofres Como otros cofres abriendo De acuerdo, como cualquier otro cofre abriendo el cofre en el bote o rompiéndolo hará enojar a los piglins Ya que ellos creen que todo lo que esté en un cofre les pertenece El swift sneak es un nuevo encantamiento que se le podrá aplicar a tus botas Para que mientras te agachas te muevas más rápido de lo normal No, te mueves más rápido mientras te agachas como si caminaras normal Cuando se aplica incrementa tu movimiento y velocidad cuando te agachas Tiene tres diferentes niveles de encantamiento El primer encantamiento es único a los leggings Esperen, ¿es leggings? ¿Leggings o boots? Creo que ya entendí por qué no funcionó el bendito enchantment ¿Te puedes callar y morirte ya? A los leggings Ahí vas otra vez Yo creí que decía botas Ahora entiendo por qué no funcionó el encantamiento Qué tonto soy Puedes ya largar De spawnear lo que sea Me da igual Ya lárgate A ver Grato sigue A ver Mi Por completar el equipo vaya A ver De acuerdo Va bastante lento Ya de spawnear Ah Ahora sí se nota la diferencia De acuerdo Guau Y el tercero es como si estuvieses caminando ¿No? A ver Así es la velocidad del caminar normal Parece que estás corriendo Guau Eso está increíble Ya entendí por qué no funcionaba De acuerdo Cambios Ahora vamos a los cambios El bioma oscuro El bioma profundo oscuro Ahora está menos inundado En sus áreas De su alrededor Las hojas Ahora pueden ser Ahora se pueden colocar en agua Se Se removió La llave de bug Para ciclar La distancia Renderizada Y les dejo Los cambios Yo también los voy a leer Pero pues voy a ir bajando Poco a poco De acuerdo Ah, miren Las hojas de mangrove No tienen la asada Como su herramienta preferida Esas para quitarlas más rápido Las hojas de mangrove No pueden ser compostadas Los ladrillos De lodo Pueden Tienen Una menor Slider Y Otra Bricks Bricks That has lower Ah Que los slabs De ladrillos De lodo Tienen una velocidad De picar Más lenta Que otros Ladrillos De lodo Y Los fences Y las puertas No pueden ser utilizadas Como combustible De acuerdo Eso es bastante Bastante extraño De hecho miren De hecho miren Que bonita es la imagen De la snapchat Está increíble Esto comprueba dos cosas La primera es Que minecraft Ya no es un juego Para niños Y la segunda es Que la supervivencia En minecraft En las profundidades Va a estar Más difícil Pero bueno Aquí vamos a A la beta Que salió el día de ayer Que era 25 Ayer fue 24 De marzo Del 2022 Hoy es 25 Al parecer Sale el 23 Ah que tonto Seguro Pero bueno Experimental Estaba en las profundidades Para descubrir El bioma Más oscuro De minecraft El bioma De oscuridad profunda De acuerdo Las superficies Están cubiertas De Skull Que el único Mock que puede llamar Su hogar Allí es el guarden El guarden No ha llegado aquí Esto sigue siendo Lo mismo De hecho me sorprende Porque creo que Para la beta Anterior El Ah no Me inventen Han estado Malgastando su tiempo En esto En serio Pero bueno Las hachas Ataques con hachas Hacia un escudo Que ha sido levantado Lo desactivará Por 5 segundos Muy bien Los cofres Con botes Los botes Con cofre La funcionalidad Es similar A los Carritos de mina Con los cofres Pero los botes En su lugar Puedes llevarlos En un viaje En el agua Y llevar los objetos Contigo Creado con la combinación De botes De cofres Con cualquier bote El ally El ally Al parecer Sufrió Un Un nerfeo Terrible Cosa que me hace Muy feliz La verdad Porque Al parecer Había Al menos En lo que Llevan Las vetas En la semana Que llevaron Las vetas Muchas personas Muchos creadores De contenido Empezaron a hacer Granjas De ally Pero a ver Seamos honestos Para el momento En el que Tú llegas A tener Un ally Es Es que No es tan fácil Conseguir un ally La idea Es muy buena Sí Pero el ally No es No es un Mob Que vayas a encontrar Comúnmente Va a ser como El warden Al ally Lo vas a encontrar De dos maneras En las torres De observación Y en las mansiones En las mansiones Del Dark forest Solamente va Va a ser eso No las vas a poder Encontrar de otra manera Para algunos usuarios Y me incluyo en eso Que no están buscando Las mansiones Siempre Es decir Yo por ejemplo Si busco una mansión Pues Es Nada más para explorarla Porque realmente No tienen nada Va a ser Muy inútil Las Torres de Pillagers Son muy difícil De De Llegarte a encontrar De hecho Si te encuentras Una así De camino Es suerte Pero cuando las buscas Las buscas No las encuentras Vaya Esas granjas Así como muchas otras En Minecraft La verdad No es que las vea Inútil Pero Pero es Es ridículo Y de hecho Hay un video Que igual Y se los dejo Abajo en la descripción Si es que les interesa Hay un creador De contenido Llamado Silent Whisper Que es de mis creadores De contenido favoritos De Minecraft Que Hace granjas De todo tipo Y una de estas Fue la del ally Que les estoy diciendo Pero bueno Dice El ally ahora Tiene un retraso Para recoger objetos Y después entregarlos El ally ahora Solo puede recoger objetos Del exacto Tipo De hecho Hubo un bug En la beta anterior En el cual Se podía quedar atorrado El ally Recogiendo bloques De arena rojiza Y de arena normal Y los ciclaba Y no sabía Cual recoger Eso me gusta El ally ahora Se mantiene cerca De un bloque de nota Si el jugador Lo ha tocado Vaya El ally ahora Es inmune A daño de su creador Muy bien Me gusta eso Pero el driven items Añadido Una opción Una opción De Cantidad de mobs Al parámetro Del evento de daño T Ah Al La respuesta Al evento de respuesta Del daño Que especifica El daño único Que puede usar Por los mobs El copper horn No tiene ningún cambio adicional O que estén planeando Pero pueden mandar Su Su feedback Y en features En bug fixes Al parecer Ahora Los La sensibilidad No estaba baja Con los nuevos Esquemas de Tactile Se arreglo Un Caso En el cual El Sobreponer Vaya No Es que como Como puedo decir Highlight Que se nota más Pero tiene una palabra En español La opción De highlight Siempre estaba Encendida Para los Controles Tactiles Se arregló Un error Donde los botones En el nuevo Esquema De controles Eran demasiado Largos O muy altos En algunos Dispositivos En gameplay Se arreglaron Errores En el que Los lagos De lava Debajo del agua No se convertían En obsidiana Durante Alejanderas En el mundo Curarse Ya no causa Un mob Ser inmune Al daño Esto supongo Que tiene que ver Con las brujas El big range Se excluye De chunks Que están De hecho En el rango Romper una Capa de nieve En un mismo Bloque de una flor No destruye La flor De acuerdo A los hugglings Los bebés Hugglings Ahora atacan Al jugador Darle double tap Al botón De crouch Ya no Coloca el modo De vuelo Muy bien Se arregló Un error Donde Es el estado De Sprintar No se resumía Después de Después de golpear Un obstáculo Cuando se sostiene La llave de control ¿Cómo? Y los técnicos Que realmente No entiendo De nada ¿De acuerdo? Y eso es Realmente Todos los cambios No No leí Nada Del mangrove Perdonen Si no entendieron Un carajo Por eso Les dejo Abajo en la descripción Los changelogs Para que ustedes Lo Lo vean Y lo entiendan Vaya por su cuenta Porque yo sé Que soy muy malo Y a nadie Le gustan Mis explicaciones Pero A ver Es lo que hay Me acuerdo Lo siento Prometo mejorarlo Pero Lo trato de hacer rápido Para que Pues no se aburran En el video Y Y Lo vean Bye Pero a ver Yo quiero ver Cómo Desaparece Me está viendo Wow Ahí está Tratando De buscar Un objetivo Está tratando De elfatear Para ver Si me encuentra En este momento Estamos dentro De él Para decirlo Así la verdad No encuentra Un objetivo Yo quiero ver Cómo desaparece Pero al parecer No tiene una Así se supone Que estamos viendo Lo que él ve Al parecer No tiene Una Una animación Como los demás Mops Muy extraña La manera en que Se mueve Wow Wow Eso estuvo Increíble No inventen Esta actualización Se pone cada vez Mejor Miren Los creepers Por ejemplo Tú puedes ver De ver De todo lo que ellos ven Es muy raro Es muy raro Es muy raro La lava Y ya está buscando algo Pero bueno Creo que por ahora Lo dejo Cuídense mucho No van tonterías Y nos vamos Usan el siguiente Beta Slash Snapshot Slash Review En serio Este juego Se está volviendo Una vez más Aterrador Pelear contra el Worden Va a ser Imposible Aunque bueno Hay delays Entre Entre ataque Entonces creo Que eso va a ser Ya en contra El murciélago Oh Se fue directo Contra el creeper What Holy shit Se supone Que esto No va a pasar Cielos Se supone Que esto No va a pasar En la En el deep Deep dark biome Porque no van a aparecer Mobs en el skull Easy Christ No me detectan Pero bueno Peques Los dejo Los quiero ¿Qué pasa?